¡WARBOYS! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de SkinClub! Mirad el maldito y dichoso Withdraw que tenemos el día de hoy en la primera página desde OPMedusas que siguen subiendo de precio, que es que llegará aquel día en el que la persona que tenga OPMedusa lo pueda vender y jubilarse, no tiene sentido, no deja de subir, ¿por qué los vendí? ¿por qué me los quité? Os tengo que enseñar tres armas que he conseguido recientemente que no sabía en qué vídeo hacerlo porque tampoco quería hacer un vídeo especial de las tres armas, pero son muy peculiares y os van a molar bastante así que, del tirón. ¿Qué armas os quería enseñar? La primera de ellas es este cuchillo destripador Doppler que por cierto tiene un estado bastante normal, pero tiene una peculiaridad bastante poco común como ya sabéis dentro de los Doppler tenemos el cuchillo Zafino, ¿qué coño? lo puedo enseñar este es el cuchillo Zafiro, luego también dentro de los Doppler tenemos el cuchillo Rubí que es otra gama de estas súper peculiares y luego del gama Doppler tenemos el Esmeralda estos son los tres tipos básicos de cuchillos de Doppler, sin embargo hay uno muy peculiar que es el Black Pearl y es este, como veis no tiene ni colores azules, ni colores rojos, ni colores verdes tiene como una mezcla de los tres, es como la perla negra aparte de este cuchillo he conseguido unas dagas que son del mismo rollo son Black Pearl, tienen un precio, bueno, revalorizo bastante el valor estas dagas creo que están en ciento y poco dólares y estas especialmente cuestan casi 400 pero es lo que os digo, es muy complicado conseguir además, el Float lo he visto de puta madre y luego el último objeto que os quería enseñar es este Carambit, mármol de esteñido que como veis no tiene nada de espectacular, es un Carambit normal, mármol de esteñido pero mirad del Float, lo conseguí por el precio de un recién fabricado normal un 0,05, 0,06 y este es 0,002, lo que quiere decir que si le he sacado un dinero ya está, eso era lo que os quería enseñar a que molan, son muy poco comunes tío, muy poco comunes y las quería tener en inventario vamos a hacer un doble tempo, ¿vale? en la descripción de este vídeo vais a encontrar el enlace a SkinClar en el cual es imposible hacerlo tan rápido en la descripción de este vídeo vais a encontrar el enlace a SkinClar en el cual si entráis en una parte y así, donde podéis... me rayo, ya está en la descripción de este vídeo, amigos, tenemos la página de SkinClar donde vais a encontrar miles y miles de cajas para abrir todas ellas con distintas cositas bastante molanas lo importante de ese link es que si entráis desde el mismo os dan un 15% de bonos al lado de depositar ya que no veréis la página como yo la veo, veréis la página tal cual pero con una pantalla así en medio que venís referidos por mí además de que conseguís el 15% de bonos tanto depositando skins como depositando desde tarjeta mayores de 18 años, amigos, mayores de 18 años y G2API, entráis todos los que depositáis en el sorteo de esta bonita kawaii lotus, es que es preciosa mil dólares, mil dólares bueno, mil y pico, porque sigue subiendo bueno, tenemos mil peparracos, eh mil peparracos el día de hoy tenemos en upgrade bastantes cosas pero, yo había pensado al día de hoy en sacar más que algo caro hombre, un carambi gama doble cuidado, eh, que me puedo volver aquí loco me molaría sacar algún arma qué precio tiene la blizz porque lo de la blizz ya no tiene sentido 421 clonchos wow, this is fucking amazing what the fuck vamos a abrir cajas 4 pavos de caja la Sandin Madness caja suelta bastantes petardos una full inyector estaría de puta madre a mí me va a dar una mierda no, pásate, pásate, pásate no está mal, eh 206 well won bastante desgastado bueno, os ponemos dos pavos a ver, tenemos también los guantes el lore el Fancho Night Tire Tooth lo suelta pero claro, lo suelta una vez de cada mil si pillas tú esa suerte, pásate bueno, no está mal no ganamos 290 vale, 5 ya paso wow, vaya estampada la de rodeo la última caja que metieron el toro cuando veáis este vídeo es muy posible que esta caja haya desaparecido y ojo por bien para todo el mundo menos para la gente que aparece aquí que se hinchan no entiendo cómo suelta Willfire me soltó uno en deplorable ganamos 5 dólares cuántos hemos palmado en esta caja o sea, si hiciéramos el recuento el dolor en el pecho iba a ser descomunal Star Trek 23 11 well won yo no saco profit tengo millones de build line 13 pavos y 5 no, abro más paso, no esta es la cuarta pero es que paso a abrir una quinta porque es que nos vamos al pozo seguro 1, 2, 3 y 4 aquí están 1 por 2 bueno, pues como si no hubiera pasado nada, ¿no? ahí está un minimal wear un scorchet de puta madre yo que sé nos quedaríamos igual va bien bueno, tiene que patinar bastante cuidado, eh cuidado al susto como empezar palmando 80 pavos de free madre mía vaya comienzo de vídeo más lamentable no va a llegar ni de coña hostia, que susto vamos a abrir alguna de estas la part por el ring que se han sacado bestias 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 ¿qué me va a sacar yo? pues posiblemente una mag, ¿no? una sugar rush se me olvida por supuesto estampada 10 pavos en battle scarlet cuidado la sugar rush, eh está graciosa va, suéltame algo decente, tío vengo de estampar por favor, Star Trek por favor, paso de mirarla ¿para qué? para llorar lloremos todos juntos vale, vamos a abrir ahora una de cover que estoy viendo últimamente los chicharritos que se haga que la peña 57 pavos 47 10 ¡ah! ¿qué me ha caído? nada esto ¡chileno! 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 ¡chileno te has hinchao! 455 dólares en una caja de 4 y la acabo de abrir estaba yo abriéndola la estaba abriendo ¿os acordáis? oye, chileno qué suerte estás teniendo hijo de puta yo no paro te lo juro yo no paro que se saca esas 3 del tirón no, no, yo no paro me da igual la vida me da igual la vida aquí me pego toda la mañana venga, chicos espero que os haya gustado el vídeo ya vuelvo cuando me haya caído algo de 100 pavos ya podemos rezar que las cajas gordas nos den profit porque la estampada que llevamos el día de hoy es como para salir corriendo contra una pared y no frenar por favor, pásate y una mierda me das el Nia Strike estoy perdiendo en todas y cada una de las cajas qué dolor de garganta claro, claro, claro cuando te interesa cómo patinas, eh claro, es que aquí yo me meto veo esto hace 17 horas le doy a compra normal me dejo 300 pavazos en una caja de carambit y a mí me suelta un puto scorchet porque lo sabemos todos el scorchet me ha puesto otro carambit ¿se pasa? bueno, no está mal el Nia bueno, yo qué sé podría haber sido peor madre mía este vídeo va a durar poco me dicen a mí, eh este vídeo va a durar poco bueno, vamos a ver si la suerte no sonría SkinClap Pro ¿qué tenemos aquí? la peña sacándose de todo vamos a ver, Alberto Alberto, aquí presente vámonos al pozo qué triste estoy soy el único pringao que está perdiendo hoy una Moonrise no me toques la polla, tío entre toda la... es que te vendo es que no te quiero ni tener Star Trek no está mal, eh bueno bueno me voy por favor, un lore ¿Kace Hardenet? no está mal Star Trek por favor 63 Battlescarret bien, me gusta o sea si te cae eh tenemos que aparecer aquí, eh por primera vez en la historia del día de hoy aparecemos ahí algo profit me encanta SkinClap qué triste ¡ojo! ¡ojo! ¡vamos! ¡vamos! tenía que pasar es que tenía que pasar ganamos Fire Serpent Fire Serpent Fire Serpent estoy, estoy aquí arriba vámonos vámonos, vámonos qué paja mental wow me he elefado por dentro, eh me he elefado por dentro me descompongo hostia, qué gusto y aún así ganamos, ¿qué? 15 eurazos vamos esos 15 eurazos hostia, que me ha suelto una Fire Serpent suelta a mi otro ¿Vulcán? ¡Kill Confirmen! ¡Mejor! ¡Vamos! ¡Cuánto te quiero! de verdad o sea, la caja de SkinClap yo sé lo que vais a decir el póker, tío has abierto millones te caen mierdas ya pero el día que no te caen mierdas ojo lo feliz que te hace esta cajita a ver, tenemos mucha mierda en el inventario bueno, quien dice mierda dice bastante mierda, ¿no? 1041 pavos habiendo sacado el profit 256 ojo lo que íbamos palmando loco vale, vamos a abrir una de Seabreeze a ver si tenemos la suerte del inframundo, tío y nos suelta un cuchillo o algo amarillo sería la hostia sería acabar el vídeo por todo lo alto, tío algo así intermedio ni para ti ni para mí no llega bueno, la series no está mal en esta track está bastante pocho cuidado que aquí huele a cacota se me dio un poco este vídeo porque el último vídeo que hicimos de SkinClap lo hicimos con poco balance que eran 150 dólares porque un montón de vosotros me lo pedisteis pero hoy aprovechando que tenía mil pavos hemos abierto un poco de popurrí a ver, hay que pensar muy bien lo que queremos tenemos posibilidades para sacar cosas 28% así tenemos un 67 pero yo creo que meter los dos cuchillos pochos esto me ha costado 200 pavos ojo, palmemos esta hostia, va muy rápido os acordáis la alefada de antes? la hemos perdido me la voy a jugar con un 10% con estas a ver si tenemos la coña esta se va a pasar aquí no va mal no va mal, eh no va mal no va mal patina, patina, patina por favor, por favor me la debes vamos, vamos señor vamos señor vamos señor que comida de rabo esta me la podría sacar vale, que más VPs tenemos me la juego un 50% me acaba de dar aquí a la derecha y la otra ha caído aquí me la juego a la izquierda chavales jugada monumental 644 dólares de VPLine en Strike por favor Dios te oiga ay que mal va como está jugando con nuestra mente el día de hoy está dando vueltas ya Dios frena, frena, frena frena, frena, frena no me la hagas vamos tranquilo respira vale, hemos recuperado la Fire Serpent aquí 644 pavos de AWP pero que le pasa a esta mierda que le pasa a esta mierda porque es tan caro lo vengo lo hemos vendido este me lo retiro acabamos de venderlo vamos a abrir dos de Calambit me la juego venga, a tomar por culo bicicleta que pase lo que tenga que pasar suéltame algo ya decente en Calambit nunca me ha dado algo bueno por favor dame algo ya un Autotronic un Lore un Boreal Forest está atrás recién field tested hemos palmado ahí la friolera de 75 pavos se nos está yendo mucho hoy abrimo o sea, debería haberme plantado ya hace un rato porque ahora te suelto un scorchete y con qué cara te quedas aquí chavales hemos venido a jugar queremos sacar algo de 600 pavos está claro me gusta me gusta y nos gusta a todos es como de repente que todo lo épico se va a la mierda ¿no? pero en el momento que le demos a esta pestaña ¡Vamos! ¡Carambito para papás! ¡Sí señor! me lo llevo me lo llevo me lo llevo me lo llevo retiramos o sea, me acabo de sacar el AVP de 223 clonchos esto hace en un total de 800 pavos y tenemos aquí todo esto sacada de polla chavales sacada de polla el día de hoy ya me da igual todo esto me da igual me da igual tal cual vamos nada chavales spoiler va bien que no aparezca que te reviento vamos 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 vale vale respiremos hondo respiremos hondo a ver tenemos posibilidades de hacer la locura de mi vida ya estamos en en yolo estamos en puto yolo yo ya no sé cuánto dinero hemos ganado ahora mismo pero sé que hemos abierto 3 de carambit y hemos palmado las 3 Alberto se viene arriba mira es que me suelta esto y nos volvemos locos toca que me suelte uno profit toca que me suelte uno profit lo digo ya se está riendo de mi jajaja la oigo la oigo pero quien ríe último pásate se sigue partiendo la polla hostia como se ríe hostia como se está riendo chaval hola chavales hasta aquí el vídeo por lo menos nos hemos sacado carambit nos hemos sacado el lobby hiper bestia y por supuesto tenemos dos scorchets que ya veremos lo que hacemos en un futuro con ellos desde luego de momento podemos empezar a vomitar si queréis yo que sé nos vamos vomitando uno al otro en la cara y bucle de vómitos llenamos la piscina y nos tiramos y seguimos vomitando y cagándonos y de todo que asco recordaros como siempre chavales queda pocos días bueno realmente queda casi medio mes de agosto donde todos los depositantes de cualquiera de mis vídeos desde las intros desde los vídeos desde cualquier link que tenéis en la descripción de skinclava os dan el 15% de bonos y además entráis en el sorteo de la K47 Wild Lotus que estamos sorteando para todos los depositantes durante todo el mes así que nada si habéis depositado a principio sin saber nada no os preocupéis estáis dentro gracias a todos por haber estado nos vemos me queda un pavo no me lo voy a dejar que más da que vamos a hacer más sacar otros coches nos vemos adiós no me lo voy a dejar no me lo voy a dejar ya sea